Queda triste Si él se va, se encaló Que otro amor llegará Y tendrá otra vez Alegrías en tus corazones No llores, por favor Que después ya verás Que tu amor fue un error Y no vale la pena llorar Chiquirina enamorada Ya verás, tu romero llegará Y tendrás en tu alma de niña Que le da por ir a felicidad Chiquirina enamorada Ya verás, tu romero llegará Y tendrás en tu alma de niña En la amor y la felicidad Ahí viene muchacha Muchachita, tigre que lloraste Cuando aquel muchacho te dejó Toda aquella tarde lo esperaste Pero nunca más se regresó Al quedarte sola murmuraste Mis promesas que él se cumplió Pero ya no ves, el tiempo pasa Y hoy la vida es de un nuevo amor Hoy con la nostalgia Hoy con la nostalgia Todo recuerda Una mirada llena de luz Cumplirme el beso Cumplirme el beso Casi mandado De aquellos días De tu, 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 tu Hoy con la nostalgia Todo recuerda Una mirada llena de luz Cumplirme el beso Casi mandado De aquellos días De aquellos días De tu, tu, tu De aquellos días De tu, tu, tu